A esta altura soy como un perro de Pablo Escucho esta canción Y se me pone tiesa Se te pone tiesa porque no puedes creer lo que sucede Porque es como un canto a la vida, ¿no? Es muy lindo lo que estás diciendo El comienzo del bálsamo Como que escucho la canción y me fluye la vida ¿Vos gritaste tres empanadas? ¿Vos nunca gritaste tres empanadas? No, no, no Estás a punto caramelo para gritar tres empanadas Estás medio adobado, viniste medio adobado Me da la impresión Hoy estás adobadito, hoy estás lindo Está abrazable Hay días que no están tan abrazables Estoy contento porque ayer escuché tres empanadas desde mi casa Escuché el momento glorioso que tuvimos ayer Bueno, claro, de eso vamos a hablar después igual No, no, por favor Vayamos despacio Ayer pasó algo histórico en tres empanadas Y lo vamos a decir después Me parece que merece un bloque especial Dentro de tres empanadas Claro, es lo que va a suceder Tres empanadas dentro de tres empanadas La gente pregunta ¿Tres empanadas arranca con Lito Vitale o arranca después del grito? Es una gran pregunta que tenemos O como deberíamos llamar a esto que estamos haciendo ahora Que no es estrictamente tres empanadas Es como la previa de tres empanadas La emoción La previa Me parece que es esas preguntas filosóficas Como el barco de Teseo Como esos grandes momentos de la filosofía Donde decís Es ahora, es después Porque si alguien hace el coito Con esta canción de fondo Automáticamente engendra criatura Sí, claro No hay forma de que no se engendre criatura De hecho, están violando a un payaso Y en eso se escucha la voz del pobre hombre Que dice Paren muchachos Paren Que la sonrisa es pintada, eh Me gusta mucho la señora que lo cuenta Como si estuviera viéndolo, ¿no? Claro Están violando a un payaso Bueno, llame a la comisaría Pero déjelo que lo violen un poco Porque la verdad Claro Merecen ser violados Pero más las estatuas vivientes y los niños Esos merecen ser violados De la acción seguida de muertos Igual entrás a violar el payaso Y ya está Berni ahí esperando, ¿viste? Claro, sí, sí, está Berni para ver Julián Díaz Nunca tuviste el privilegio De mirarnos a los ojos Y gritar como un hombre Tres empanadas Porque siempre que nos miras... Sí, quisiera... Que alguien me pudiera llamar O alguien que me pueda contestar Quiero saber la dirección Sí Tengo que estar el sábado a la mañana Ah, hombre ¿Qué número es? ¿Alguien me puede llamar? Por favor, que me llame Gracias Escote 935 Si venís en ayunas Te garchamos Y si venís Vestido También Decíamos antes que Nunca Lucas Que nunca Uy, Dios mío Nunca Julián Díaz No, nunca me peteó el Lucas Claro, eso sí Este... Nunca Julián Díaz Nos miró a los ojos Y pudo gritar tres empanadas Porque todas las veces Que nos estaban mirando a los ojos Tenía algo en la boca ¿Estás preparado, Juli? Estoy preparado Estoy preparadísimo Estoy muy emocionado Es un momento muy importante En mi carrera radial Esto lo hizo gente Histórica Gente que ya no está más Sí Acá, en este estudio Como lo ves Así como lo ves Venido abajo como está En este estudio Olmedo cantó arriba de la pie Bailando al lado mío Sí, sí Eso lo vi, eso lo vi Fue muy fuerte Gritó a Yelen A Yelen Gritó Fini Gritaban los oyentes Y otras en tres empanadas Gritó Nacho Girón Bueno, vamos ¿Estás preparado? Sí, me agarro, me agarro ansiedad Tranquilo Pareces de Aries La patita Tranquilo Yo voy a contar hasta tres Ahí está Y vos vas a hacer lo mejor que nos podés dar Te pido por favor que saques ese gallego que tenés adentro Muy escondido que no se te nota Que la uniceja no nos deja ver Sí Por favor, te pido que des lo mejor de vos ¿Sí? ¿Estás preparado? Se para Se para Se para Me siento un Cuando cuente Se para Se para Una puta con mi fin No se ahoga Por la destinada Porque sos un Sí, a vos Sí, a vos Tres 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 Se para Se para Se para Tres Esta es la edición... ¡MAR SEIGEN! Esta es la edición... ¡MAR SEIGEN! ¿Qué? ¡Mentira! Como Lucho, oíste, que los cuento. Sí. Lo que quería era hablar con el conductor. Ah, sí. Pero quiero saber qué pasó con este muchacho que no está más. Se fue en una película. Dijo que él sabía cuál fue el promotor que lo rasgó. O sea, que lo echaron. O la persona. Entonces, no quiero saber eso. Pero lo que más quiero es hablar con este hombre. Y no se puede entrar a cada vez. Y bueno. Ahora le decimos a Codini que lo llame. Sí. Parece que se encontró en Martín Codini. El Bon Show y esta radio, viejo. Nadie ha bajado más bombacha que Martín Codini. Antes, ¿no? Ahora se ha casado el tipo de sábado. Sí. Pero en otra época, viejo, ¿sabes lo que era? Lo último que supe de la intimidad... Es un local de bombacha de todas las que bajó. Lo último que supe de la intimidad de Martín Codini es que se lava la barba con crema enjuague. ¿Es verdad? Y claro, por eso la tiene así, viejo. Empezamos el momento. ¡Y dale, hermano, dale! Shakira muestra su pancita y se libra con un baby shower solidario. ¿Cómo me la cojo embarazada? No, pero yo pensé que Shakira había mostrado su pancita desde que empezó. Su pancita y esas macetas que tenía en el tobillo, ¿no? No. No, no es lo de eso, es más que antes. Perfecto, inédito. John Travolta se quitó la peluca para hacerse una selfie. ¿Qué? Lo inédito sería que John Travolta se chupa una pizca en casa. ¡No, ven, ven, ven! ¡No, ven, ven! ¡No, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Quién? De la fama, el parripollo. ¿Cristianu? No, 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 no. Mariana Mirra. En el programa, la sección infama explota, en Rodrigo Lusich, informa esto, Reiting Zero, el producito de Rodrigo Lusich, parece que Rodrigo Lusich dio una prinsicía exclusiva. Aparentemente... ¿Quién? ¿Quién se puso un parripollo? El expresidario de Gran Hermano. ¿Quién? Si yo me acuerdo del nombre, Diego Leonardi. Ah. ¿Qué? Se puso un parripollo. Hoy vuelve a empezar con su grupo de la pared, ese protagonista, en la noticia de Diego Leonardi. Se puso una serie de parripollo, nos ponen muy contentos que esté lejos del delito y cerca del parripollo, ¿no? Que es casi lo mismo, igual. Que es casi lo mismo. Comerte un pollo a 150 pesos es casi lo salto. Martín Abestoy lanzó su candidatura a gobernar en 2015. Chao, chivá. Por la tercera consecutiva hacemos la noticia porque dijo, Tinelli me necesita. ¡Palmar! Y agregó una gran verdad, soy distinto a todos. Sí, eso sí, claro, sí. Eso sí. Vos le tenés que entender a Martín porque Martín es distinto. El cromosoma que falta lo que lo pasa un poco por acá, ¿no? Hablando de cosas re, este, hablando de que le sobra. Hablando de cosas, porque vamos a hablar con propiedad. Claro. Las cosas... ¡Parecita! Conocí a la diosa que revolucionó las redes sociales con su cuerpo. Estamos hablando de Celeste González, la diosa Playboy, que está causando furor en Twitter. Es oligna de San Juan, tiene 27 años de aportes jubilatorios. Y es popular en las redes sociales por la imagen hot que sube con frecuencia a sus más de 27.000 seguidores. Claro, siga gente que tiene el caquero como ella, ¿no? Claro. La siga a Chile. Celeste González, la mejor cola de Twitter que va a estar en él bailando. ¿Esa no es la que sigo a Obama también y Obama la sigue? No sé bien. Sí, es el conejito de Playboy. Muy fino el tatuaje, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Si algo dice madre de mis hijos es un tatuaje del conejo de Playboy. ¡Dale! ¡Dale con la cachaca! ¡Dale! Francesca vino con el pan bajo el brazo. Incarni ganará una fortuna en los próximos cinco años. Y después Wanda lo dejará. En los próximos días... Se muere, Calo. ...el representante del delantero español... Están haciendo... Están sentados reunidos para renovarle el contrato a Icaro. Sí. La cuestión es que lo que recaude irá para Wanda Nara y después quedará pobre y solo, como Maxis López, ¿no? Diciendo que seguramente buscará uno compañerito del más joven, se lo agarchará y así suciadamente. Hasta que no le dé mal, ya que supongo que será más o menos cuando cumpla 28. ¿Cuándo van a pasar mi mensaje? Es una vergüenza. ¿Por qué? Le van a dar un suicidio de 8 mil pesos un traveso. Hay que matarlos a todos. Basta, por favor. Sí, basta. Para Wanda Nara, si tiene razón, tiene razón. Hay que matarlos a todos. Basta, por favor, que se me está yendo todo el sueldo en eso. ¿Eso? ¿Vale a dar un cesto? 8 lucas para un traveso. Me voy a romper el cuir y me levanto a matar. Claro. Según datos que pudo chequear este medio, dice Primita ya, ya llamándose un medio, el papá de la rubia le enviará un mensaje de felicitaciones por el nacimiento de Francesca. Ambos están distanciados hace meses. Hablamos del primer acercamiento de Wanda Nara con su papá Andrés. Esperemos que esto termine bien. Porque ayer, pido silencio, ahora te lo voy a pedir. Ayer en Tres Empanadas pasó algo histórico. Ayer Tres Empanadas le dio de comer a Tres Empanadas. ¿Por qué? La novia del papá de... Eso es, Infobae. Ah, un medio preciso. Tele-show de Infobae. Bien. La novia del papá de Wanda Nara confesó en una entrevista radial cuál es su género favorito musical. Pará, pero nos cita, nos cita. A mí me gusta el heavy metal, pero para hacerme goces tenés que cantar cumbia, dijo Karin. En Tres Empanadas. Confesó Karin en una entrevista con gente sexy. Se amo, se amo, se amo. Pará que no es todo, pará que no es todo. No, esto era el tele-show. Primicia ya. No. Karin Nara, a mí me gusta el heavy metal, pero para hacer negocios tenés que cantar cumbia. No te lo dijo. Estaba por un ciclo radial. En nuestra entrevista realizada por el programa Gente sexy en el FMR. La madrastra de Watanara. Vamos, menes. En su género musical. Pero pará que no es todo. ¿Qué? Diario Popular. No. Karin Nara, soy metalera, pero canto cumbia por negocio. A estos putos lo dice en la fuente. La corcha de tu madre, Diario Popular. Diario Popular, chupemelo de tu huevo todo. Aguante Infobae, aguante Tele-show. Ah, no, perdón. Revene gente sexy. Vamos, aguante. Muy bien, Diario Popular. Campos, Diario Popular. Clarinda tenés adentro. Aguante Diario Popular. A ver, no, 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 no. Clarinda, corcha de tu huevo todo. Diario Popular, Infobae, Tele-show. Querés prestigio, tomá prestigio, hermano. Y primicia ya. Y primicia ya. Para ahí, ¿Rodrigo Luciccio los puso? No, porque no la dio él la primicia. Bueno. Le tendríamos que haber dado a Rodrigo Luciccio para que la diga Rodrigo Luciccio y se publique en el sitio de Rodrigo Luciccio. Arriba de la PIN, Arriba de la PIN, Arriba de la PIN, Arriba de la PIN. Para vos, Natalia, que hoy cumplís años. Arriba de la PIN. Para vos, otra protina o que la americana produce en tu vida. Bueno, qué perro que tiene, eh. Dale, dale, dale. No es empanada, papá. Levantado de todos lados. La hija muerta le hacemos primicia, mamá. Tomá, quince de enero, hermano. Vamos de mi pareja, el conductor Jorge Río, el protagonista. Luego de entrar en los bañeros se divierten. Hablando de la Río de la PIN, ¿no? Me parece que es como cartelino francés como algo así. Sí. En Villa Carlos Paz se da la tapa de la nueva edición de la publicación semanal. Adelanto, Gloria Antonio, espectacular entre esta gente. Así que nos pone muy contentos de los primicia, primicia ya. ¿Tapa de qué? De gente. APC, empanada. Sí. El actor regresa a la pantalla chica con una nueva ficción que organizará con Telespace su productora El Árbol. La protagonista será su mujer. ¿Cómo se llamará la ficción de Pablo Echari y Nancy Duplá, eh? Para eso se va a llamar La Leona, eh? Se va a llamar la serie nueva de Nancy Duplá y Pablo Echari que se realizará en Telefe o como les gusta decir a ellos, La Corpo Buena, ¿no? El oligopolio bueno. Es como el colesterol bueno y el colesterol malo. Hay oligopolios malos y oligopolios buenos. Los oligopolios buenos son Telefe, ¿no? Por ejemplo, que tiene la misma cantidad de medios que el 13, pero no es el problema. Inclusivo. Bomba Chacarada. Es poco serio el medio, ¿no? Next of In, uno de los otros medios serios más parecidos. Bomba Chacarada. Escracharon a Nancy Duplá y Pablo Echari. No. ¿En un vuelo a dónde? No, pará, ya sé. Caracas. Machu Picchu. Machu Picchu. ¿A Cuba? Cuba. Moscú. Sí. En un vuelo a Miami, ¿eh? ¡Anda! ¡No! ¡Anda! ¡Anda a la pucha de este marido! ¡Papeles en el viento, la concha de tu madre! ¡Boloso! Es decir, ojo con el exofilm, eso cualquiera. Y los actores viajaron en el vuelo 13-02 de Argentina hasta Estados Unidos, 13-09 de las niñas argentinas. Bueno, una... Es la madre a la derecha con eso, ¿eh? No, no puedo dejar que ni en pedo, ¿no? No, ni en pedo. ¿Qué? 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 Intervenido en cualquiera de los concursos, que son todos. Gracias. Feliz día. Si le participáis en los concursos, de los que puedan participar, desde la cama que está postrada. Un beso para mí, sin fiel, oyente, ¿eh? Para no ser sin fiel, porque, bien seguro, oyente lo hacemos y lo escuché un carajo, ya. Toda la familia viajó en traje turista, aunque le dieron una ubicación preferencial de la mitad especial con bombones y sangucheres mía, que el resto de los pasajeros míos de... Están acomodados, viejo. Espectacular, boludo. Ahora, ¿qué ganan ya le napsa el juego de la sanguchemiga? Aparte de la sanguchemiga, han sido un plato como usted, boludo. Pido silencio, por favor. Toso al aire. Quería estornudar como Marley, no me salió. Pero te comiste más de una cucaracha como Marley, ¿eh? Bueno, ¿eh? Lo que hago en mi vida privada es mi vida privada. Pero pidió silencio, por favor. Porque le quiero preguntar a Merani. Ya te avivaste, ¿no? Sos un genio. Está así, boludo. ¿Cómo se nota falicer, boludo? No había abierto el Izer, le dieron el carnet de Merani. Es una piedra tallada. Y quiero preguntar a Merani, porque hace mucho que no estamos en este tema. ¿Cómo está Cacho? Sobre el viento. Salí, salí. Un traumatólogo de la gente. Nada que ver con Pini, ¿no? No, no, no. Este es serio. Pero el diario, no es universitario, no es un diario, no es un diario, no es un diario, no es un diario, no es un diario Pini. Reveló al diario Pui las últimas novedades de la salud del cantante. Caño Castacha evoluciona y tras la operación de cadera ya puede ponerse de pie. Vamos. Este es nuestro aplauso, Caño. No sabemos si para ir de los arcos hasta la estación de servicio de Nicaragua y Juan de Puto a comprar sus particulares. Pero esperemos que llegue, estén mirando con el suelo. No pueden llegar acá hasta 4 de la mañana y son particulares. Con un poco de suerte al viernes les hagan los pañales. Maraguey ya Martínez se burló de la edad. Hacéme la cor, haceme la cor a ti que quiero. Maraguey ya Martínez. Yo también me enteré por el programa de Chimentos, que parece que estoy en pareja con la hija de Calabro. Se ríe mi madre acá. Tiene una risa de bruja. Encima va a ir a bruja. Claro, tiene más años que las caraperas entre ella y Susana. Mira, la próxima novedad me va a buscar va a hacer mi telegram, viste. Y ya que estamos, viste, ya que estamos, viste. Corazón, espero verte pronto, ¿vale? No, no, tonterías las gustas. Un beso grande. Mucho, muchas gracias. Fuerte, ¿no? La madre se reía porque no sabía. La madre se reía porque mientras la llega la leche a Cristian Castro, escuchaba como Maravilla Martínez, hablaba por teléfono con esta persona. Sí, así que fuerte. Con Mírtano. ¿Es Maravilla Martínez el nuevo fresco? Más que fresco es batata este, me parece. Pío, silencio, por favor. Y ya sabes. Te vas a morir al aire. Te vas a morir al aire. Te vas a morir al aire. Con la cabeza en sus manos, el joven cordobés de 24 años comenzó a letar a los informados que lo detuvieran o seguía matando. asesinó y tiró al río a una mujer, degolló a un hombre el diablo dijo que los matara ¡Africa! en un poco más tranca la tradicional parada de cada viaje a la costa atlántica fue cerrada por el gobierno provincial que acusó de riesgo para la salud de los consumidores estamos hablando del parador Atalaya que bueno, ya está abierto la jefa del departamento de auditoría del ministerio provincial señaló que los 10.000 kilos de alimentos correspondían a 48 kilos de empanadas 50 kilos de milanesa de carne vacuna 25 de milanesa de pollo 170 kilos de bondera de cerdo 70 kilos de bife de chorizo 30 kilos de pechuga de pollo 20 kilos de jamón crudo y agregó, ya que están, vengan a la noche a casa que hay fiesta fuerte están al horno, fue clausurado el famoso parador Atalaya, pero misteriosamente fue reinaugurado 18 horas después ¡Africa! ¡Ale! ¡Ale! Yo tomo licor terrible y despegado tweet de Ignacio Copani ¿Contra quién? Nisman por las cloacas dijo este Copani que está un poco fuerte está un poco arriba con sus declaraciones le deseamos lo mejor y si hay algo que no deseamos es ser el saldo de la caja de ahorro en pesos de Ignacio Copani en 2016 estoy para hacerlo con alambre a la compañía los increíbles tweets de Alex Freire ahora es de la muerte ¿Quién? que es Nisman Nisman este dijo Alex Freire si la tocan a Cristina te lo dijimos tiró tranca, ¿no? está bueno muy lindo tweet de Alex Freire Siento el calor de toda tu piel misteriosa otra vez No, no, no dirijo más no dirijo más mi renuncia hoy yo no dirijo más ¿sabes por qué? ¿por qué te subieron a una fecha y yo me tengo que ir a ver como a pute mi control? ¡Eh! Estrella fugaz enciende mi piel misteriosa otra vez con tu amor sensual el funcionario kirchnerista Alex Freire con una serie de tweets en los que critica las marchas que se realizaron este lunes en todo el país bajo la consigna yo soy Nisman decíamos dijo si la tocan a Cristina te lo dijimos en un simposio de enfermedades incurables el SIDA pidió por favor que no se lo relacione más con Alex Freire en noticias relacionadas Alex Freire fue denunciado por robo en los Estados Unidos ¡No! ¡No! ¡No me dio una la causa de 1993! la fianza impuesta permanece impada así que bueno le decimos que está bueno que se tire fuerte contra el capitalismo porque si vuelve a Estados Unidos no meten preso pero mandame un pasaje ya que se vaya con el cherry con dupla Estados Unidos baja a Miami y con un poco de suerte finalmente la voz de la conciencia Susana Jiménez sobre la muerte de Nisman ¿qué? muy bien no creo que se haya asunciado dijo Susana así que deberíamos ya mismo empezar a investigar ¡Otra! ¡Yernos Colmar! por favor hay cosas que no me gustan dijo él claro la vio de día ¿no? ¡Estoy garchando esto! ¡Me estoy garchando esto! para que hablo Diego y y y es y Diego la ex de Martín Valermo se mostró muy mimosa en fin a mar en los brazos del representante de Juárez Gastón Costi ¿qué? que le gustan los tragos como nada ya que lindo trae su novio mimosa en fin a mar bueno ella fue detenida por estar vestida de mujer ¿no? un video de silencio por favor un video de silencio ¿cómo era él la que la cantaba? le saca igual boludo lo comía en eso ¿no? sí al de pelo largo el rojo le daba buen día quiero pedirles un favor el programa está buenísimo gracias Carlos Carlos no dejes de pasar color esperanza no podemos decir que no existe en esa esperanza no, no vos estás esperanza no, no 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 se ve que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado del día de julial y camina entrando siempre en un lugar la actriz participa de noche y día amiga del personaje interpretado por como amiga del personaje interpretado por Candela Vetrano se empezó a propagar su apellido en televisión más allá de cierta popularidad que ya existía en su apellido siempre habrá personas que digan que estoy aquí por mi papá declaró Johanna Pranchella Sos un hijo de mil puta ojalá que agarre un cáncer galopante y te muera hijo de mil puta última sección inaugurando sección un 21 de enero que lindo hemos hablado el año pasado de un concepto el concepto es el tú-sún demasiado pronto se usa en comedia mucho como no para ese chiste hoy no justo hoy no da demasiado pronto para hacer ese chiste en lo que hemos dado en llamar por eso la cortina grandes valores del tú-sún un sujeto llamado Mauro Lecomel o Lecornel o no sé qué es en el mismo de siempre ¿no? sí subió a la red con todo respeto desde acá una canción tropical dedicada al fiscal muerto el último que apague la luz apareció la cumbia del fiscal mismo esta canción va en homenaje al alma del fiscal Nisman solo él sabe la verdad para vos este es nuestro autor regional de verdad él es Nisman esto fue resignado a un caso de investigación donde se mezcla el poder dinero y corrupción donde se mezcla el poder dinero y corrupción él es Nisman él era Nisman misteriosamente en el baño muerto amaneció que le va contando toda la historia y fue justo el día indicado de la declaración tiene data él era Nisman hay que investigar claro murió un fiscal el fiscal Nisman como falsete que se haga justicia lo ruega la Argentina yo creo que hay que humanizar hay que investigar murió un fiscal el fiscal Nisman sos un hijo de mil puta ojalá se agarre un cáncer ganopante y se muera hijo de mil puta estarás acharlando con José Luis Cabezas la verdad que el debate que tuvieron recién todo esto la verdad que estuvo muy bueno un momento porque no vamos no vamos Gracias por ver el video.